El hecho afecta al señor Miguel Ángel Saucedo, poblador de la comunidad de Santa Rosa, distrito de Concepción. Tras haber respondido unos mensajes en su celular, presuntamente de una mujer, empezó a recibir mensajes y llamadas supuestamente de un comisario de nombre Emilio Vázquez, que le pide solucionar el problema de la supuesta denuncia en su contra de parte de un padre de una menor. El hombre se sintió coaccionado por lo que decidió hacer la denuncia pública y deja constancia del número 0974725846 del supuesto policía. ¿Aurucándote tiene hoja de supuesta denuncia en el contra? Sí. Hice la hoja de supuesta denuncia en su contra de parte de la ciudad. ¿O preparaste la denuncia? Sí, preparaste. Todo esto preparado. ¿En el fondo si no las dos lleves sean de solucionar y no las dos lleves sean de solucionar? Sí, pero no las dos lleves sean de solucionar. ¿Ahora hay número de teléfono? Sí, en el fondo. ¿Ahora hay número de teléfono? Sí, en el fondo. ¿Ahora hay número de teléfono? Sí, en el fondo. ¿La denuncia en el fondo? Sí, en el fondo. ¿Ahora hay mensajes que se corralan? Sí, eso se está tranquilizando. además que me ha dado la mensaje que ella hace esta actividad porque la gente está rápido porque es gente que nos trabaja para donde qué sucede es una gracia y la gente se lo engane ¿Pero hablas? ¿Nada con que ellos se comunicaban? ¿No sabían que ellos se comunicaban? Sí, hay que comunicaban con él y les respondían a él ya puedo ver, la ibu agenoyan para debete